Bien, quedan cuatro minutos. Un minuto para cada uno, ¿les parece bien? Alfredo. A mí no me gustó, le digo sinceramente, soy muy amigo de Gabriel Pereira, y conozco muy bien a los otros periodistas, tanto del programa Séptimo Día como de Sarandí, de hoy de mañana, pero no me gustó la forma en que trataron el tema de este señor. Y vuelvo a repetirlo, no conozco, nunca lo vi a Sendoya, ni tengo nada en común con Sendoya, pero me parece que lo están usando de una manera que se le fue la moto. A Gabriel hoy se le fue la moto. Bien. Bueno, tú preguntabas lo de la presunción de inocencia. Está vigente, yo creo, pero me parece que está bien que esté investigado y que por eso es indagado, porque hubo, hay motivos para investigarlo. El día que se destruyó documentos, ese día... No se sabe esos documentos. Sí, ya se sabe. No, no se sabe. Sí, se sabe. No se demostró. Hay un número de expediente. Bueno, está. Esa información ya se conoce. Surge un número de expediente. Bueno, filtrada. Un número de expediente de unas denuncias irregularidades a Ursec. Pero quiero decir, hay razones para investigarlo, porque ese día él recibió cinco llamados de la persona que entró a Ursec a destruir esos documentos. Después estuvo reunido ese mismo día y él dijo que no había estado reunido. Entonces son elementos que van dando más sustento a que tenga que ser investigado también. Y otra cosa que era fundamental y era atar las dos causas que van en paralelo y es si efectivamente le llega a Sendoya o a quién el expediente que es extraído desde Fiscalía por el funcionario infiel. Claro. Hoy la información que trasciende es que le llega efectivamente a Sendoya esa información, con lo cual... Sí, era el destinatario final, en definitiva. Por eso digo, hay razones para que sea indagado. Listo. Después la justicia determinará a ver qué es lo que pasó. Pero yo creo que él está sentado ahí por eso. Bien, Ale. Bueno, ni tanto ni tampoco. Ya lo dije en el arranque que sugerir la idea de que todo esto ocurre porque soy el defensor de las empresas públicas, de lo noble, de lo lindo y de lo bueno... Bueno, esta es una práctica que la humanidad conoce de tal. Siempre que a alguien le dicen, ah, es porque yo... Bueno, ahora, sugerir que el hombre es el más grande, corrupto y encierra así las claves fundamentales, me parece que ni tanto ni tampoco. ¿Saben qué hay en el medio, en las repúblicas? Poder judicial. Hay que dejarlo actuar. Bien. Bueno, y esperando que ese poder judicial se pronuncie, mientras tanto, alarmado por una entrevista que escuché hoy en Radio Sarandí, por la denuncia que él hace en algún momento y que después medio se va retractando, de que hay toda una construcción de parte de algunos medios de comunicación y de parte de algunos sectores del periodismo, en el armado de un relato en su contra. O sea, está hablando de un esquema ahí maniqueo, de un mundo que lo va persiguiendo, cuando me parece que el que tiene que aclarar cosas es él, porque hay pruebas contundentes que lo están incriminando. Contundente. Entonces, me parece que caerle, caerle a los periodistas, kill the messenger, matar al mensajero, me parece una muy mala señal. Tampoco me gusta que haya una agresividad tan grande de parte del periodismo tratando de culparlo antes que haya una condena. Eso tampoco está bueno. Pero echarle las culpas al sistema y en el sistema él aclara que Canal 12 es uno de los que lo ha atacado por alguna situación del pasado, me parece tremendo. Y además me parece poco inteligente. Tirarse contra los tipos que en algún momento tal vez te puedan defender si encuentran algún grado de inocencia para salvarte. Me parece muy poquita cosa, señor Sendoya. Algo para simplemente recordar que escuché hoy justamente en la entrevista en la mañana de Sarandí con Aldo Silva y Gabriel Pereira a Sendoya justamente. Sendoya planteaba, exigía respeto en esto de que algunos pueden entender que por ahí entre periodismo y fiscales estaba difuso el límite. Pero Gabriel Pereira también fue muy acertado en recordar la sendoya que quien primero quebró las reglas del respeto fue él en declaraciones anteriores donde ponía a los periodistas como serviles de los empresarios dueños de medios de comunicación. A ningún periodista le gusta eso. De todas maneras, y no hablo de ese caso, vos me faltás el respeto, entonces yo te lo falto a vos. No, 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 no hablo del caso de no escuchar la pregunta. Pero para exigir respeto también hay que saber respetarlo. A mí me rechina, perdón, a mí me rechina la cuestión de que los periodistas nos ponemos en poco menos que víctimas de que no nos pueden decir nada. Somos felibles como cualquiera y podemos meter la pata y me parece que que nos critiquen, ah, no, a nosotros no porque nosotros somos... Nos pueden criticar como a todo el mundo y me parece que hoy las reacciones fue en caso de Gabriel de que ah, no, nosotros no nos critiquen, pará. Alfredo, pero todo es... Esto obviamente va a continuar, pero que no... Estaría bueno que no se perdiera el norte, ¿no? No. La justicia, el norte de la justicia. Por un lado, sí, y por otro, hablar de la regulación de las telecomunicaciones, eventualmente. Está bueno. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana.